Muy buen día, tengan todas las personas que siguen semanalmente los tutoriales que expongo a través de mi canal, mi blog o en Facebook, como Editronics.Edison, así me pueden encontrar y a aquellas personas que llegan por primera vez a mi canal los invito a suscribirse y cada semana estaré publicando un tutorial de forma variada de todo lo relacionado que es en electrónica. En este segundo tutorial relacionado a microcontroladores les traigo un ejemplo básico, así como lo he venido haciendo en Assembler, también lo voy a hacer en C. Este ejemplo será un juego de luces básico a través de microcontroladores PIC de Microchip. Lo que necesitamos para esta práctica es el software PCW, Proteus y obviamente el microcontrolador 16F876 y un programador PICIT 2, PICIT 3. Puede ser casero o profesional, el que usted tenga para programar su microcontrolador o puede ser serial o paralelo. Crearé un archivo nuevo, New Surf File y le llamaré Juego de Luces 4. Comencemos con unos pequeños comentarios. Yo diré que este programa es un juego de luces y para cerrar el comentario, asterisco y barra inclinada. Con eso abrí el comentario y cerré el comentario. Aquí voy a escribir el PIC que voy a utilizar 16F876A.h numeral UCE de LIE. Utilizaré un reloj o un cristal como reloj que es de 4 MHz. Utilizaré lo que son los fuses o la configuración el NoWashDoc y utilizaré el cristal. Eso es lo que me interesa en este momento. Hay otro tipo de fusibles que usted los puede averiguar en internet o en la hoja de datos y los puede configurar. Utilizaré para este ejemplo la directiva estándar estándar I.O. La cual me permite configurar el puerto de forma automática. O sea que él ya configura todos los parámetros del microcontrolador. Luego comenzamos con el encabezado que siempre tiene que ir un void main. Abrimos llaves y cerramos llaves. Para no confundirnos le podemos colocar un comentario que esta es la llave 1 y este es el cierre de la llave 1. Lo primero que voy a hacer es hacer la configuración de la entrada o salida o configuración como entrada o configuración como salida de los pines que voy a trabajar. En este ejemplo trabajaré con el puerto B. Hay una directiva que se llama Output B que me permite configurar todo el puerto sin tener que configurar pin a pin. Output B le damos 0B y lo va a configurar como salida. 8 pines. Claro está que de los 8 pines yo solamente voy a utilizar 4. Los primeros 4 del RB0 hasta el RB4. Ahí queda configurado como salida hay otra forma que también es Output pin por pin height luego colocamos el pin que yo voy a trabajar que en este caso por ejemplo podría ser el RB0 el RB5 el RB4 en fin cualquier pin lo estoy configurando como alto significa que va a ser una entrada si lo configuro como bajo o sea low será configurado como salida pero esto tendría que hacerlo pin por pin o pullload RB0 RB1 RB2 etc hasta que corresponda a todos los pines que yo voy a trabajar para eso es mejor esta directiva que está acá o esta función que me permite ya configurar todos los pines de una sola vez después de haber configurado vamos a hacer un while que significa mientras o sea él va a comparar si es 0 si es 1 si es 1 es un true o si es un false o sea mientras este mientras esto sea verdadero o mientras esto esté en 1 él siempre se va a ejecutar siempre va a estar haciéndose la misma directiva repitiéndose repitiéndose de forma cíclica o sea un bucle como vamos a hacer un pequeño programa que prenda y apague las luces como primera instancia colocaremos arrancaremos como 0 o sea apagado luego haré un delay un pequeño tiempo en milisegundos de 500 milisegundos y estos pines estarán como encendidos son 8 en assembler se utiliza es B comilla 1 2 3 4 5 6 7 8 comilla acá miren primero va 0B sin comillas esa es una diferencia entre C y assembler ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? aquí apago todos los leds y en la parte de abajo unos es prendido entonces los voy a encender pero la idea no solamente es que prenda apague sino que haga una secuencia en este ejemplo yo tengo 2 leds 2 amarillos y 2 rojos el montaje que tengo es este el RB0 tengo 2 amarillos y RB1 2 amarillos y RB3 perdón RB2 y RB3 son 2 leds rojos eso es lo que vamos a hacer y vamos a hacer una pequeña secuencia entonces vamos a comenzar que se prendan encendiendo los de los extremos luego los internos y vamos creando unos efectos entonces nos vamos con nuestro programa voy a hacer que se prendan los 2 leds internos perdón los 2 leds rojos luego los 2 leds verdes leds amarillos perdón repitamos esto vamos a crear un quedan así prendidos en los extremos y apagados en el centro luego lo contrario los otros leds pues van a estar funcionando pero en este caso no los voy a colocar no los voy a utilizar solamente voy a utilizar los 2 primeros leds los perdón los 4 primeros leds ahí entonces compilamos ahí ya tiene que funcionar entonces repito colocamos include colocamos el cristal los fusibles uso standard io el point main configuro que va a ser como salida porque está en output b y todo está en ceros luego con la misma directiva coloco que los el pin 3 y 4 estén encendidos los otros dos apagados hago un tiempo luego se apagan y hace otra secuencia miremos en proteus descargamos nuestro archivo y se llama juego de luces 4 damos ok los extremos los internos y podemos hacer por ejemplo el efecto del auto fantástico junto con este efecto copiamos ahora vamos a hacer que por ejemplo todos estén apagados ahora que todos estén encendidos y aquí vamos a colocarle por ejemplo que este led nomás está encendido en el siguiente el segundo led está encendido en el siguiente led el tercer led está encendido y por último el cuarto led luego se repite la secuencia entonces compilamos y hasta ahí va la secuencia se prende uno por uno va corriendo perfecto si yo quiero por ejemplo que una secuencia se repita n veces entonces vamos a colocarle y vamos a diseñar un for después de crear esto hasta ahí es un juego de luces convencional y vamos a aumentarle una función más que es el for entonces abrimos y cerramos llaves nunca se olviden un for que significa para se lo utiliza para repetir enésimas veces o enésimas sentencias lo que nosotros queramos él siempre va dividido entre va entre tres espacios el primer espacio nos indica la inicialización o sea donde va a comenzar luego en la mitad va la condición final hasta donde va a llegar y por último el incremento o el decremento o sea la cantidad de veces que quiera que se repita entonces por ejemplo dentro del for vamos a inicializar siempre tenemos que definir si es entero float o lo que sea la variable que voy a utilizar entonces voy a utilizar la variable i y diré que es igual a cero que comienzan desde cero y vamos a decir que si i es mayor igual que diez y que se incremente i lo que acabo de decir es que i comenzó en cero luego le pregunta i es mayor igual a cero a diez perdón mayor no aquí es menor i es menor igual a diez sí correcto como es menor entonces se incrementa la i hace la sentencia que esté dentro de estas llaves se repite i ¿cuánto vale? dos i es menor que diez sí se incrementa y se repite y se repite hasta cuando i es igual a diez i es menor o igual a diez sí entonces se sale de las llaves y repite nuevamente el while y vuelve a ser el juego de luces un ejemplo aquí vamos a crear este que simplemente estén en sentidos y apagados los leds de los extremos entonces aquí está en cero y aquí está en uno se prendió y se apagó se prendió y se apagó cerramos vamos a proteus recuerden se debe repetir diez veces tres cuatro efectos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y tiene que seguir con otra secuencia con la secuencia inicial que vemos determinado y así yo puedo hacer cualquier juego de luces lo que yo quiera para navidad para diciembre lo que usted quiera para un pesebre en fin este que tenemos acá lo vamos a montar vamos a montarlo en la parte práctica y vamos a verificar cómo funciona aquí como lo podemos observar en la imagen tenemos el montaje de nuestro 16 f876 el pin 8 va a tierra 9 va entre 9 y 10 un cristal de 4 MHz del 9 sale un condensador y del 10 sale un condensador de 27 pico faradios que son condensadores de acople del cristal en el pin 19 va a tierra pin 20 a 5 voltios y del 21 hasta el 28 puedo colocar LED con resistencia de 330 conectados a tierra en este ejemplo solamente estoy utilizando los 4 primeros pines aquí podemos observar el montaje aquí están 8 tierra cristal condensadores con cristal tengo una resistencia de 10K conectada al pin 1 ese es el reset siempre debe ir así y las resistencias conectadas a los LED aquí va el pin 19 a tierra 20 a 5 voltios tengo un 7805 y un LED con una resistencia indicando power o la fuente entonces tengo mi P-Kit lo quitamos de la protoboard lo colocamos en la base SIF configurado con un jumper para pines de 28 40 dependiendo de los micros en este caso pues es 28 vamos abrimos nuestro P-Kit lo reconoció 16F876A file import X juego de luces 4 y le damos write si los fusiles no están configurados en la parte práctica a veces no suelen funcionar los programas es recomendable que siempre se configure para evitar daños o para que nuestro proyecto funcione a la perfección le damos verificar todo está correcto cerramos vamos a nuestro P-Kit y lo conectamos listo aquí en estos caimanes yo ya tengo 7 voltios 7.5 para activar mi regulador 7805 conectamos voy a apagar la luz y ahí está el efecto de luces que teníamos en Proteus y que hemos diseñado hay como más o menos 5 o 6 efectos creo tocaría contarlos y usted puede hacer esto y mucho más con microcontroladores y este ejemplo de luces así también lo hice en Assembler aunque era un poquito más básico acá le colocamos varias instrucciones para poder lograr este efecto esto ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video tutorial y no se olvide de inscribirse a mi canal en Editronics en Youtube seguime en Facebook o en Twitter nos vemos hasta un próximo video tutorial ¡Gracias!